Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo. Estarás mirando a alguna estrella, o estarás pensando en mí. Tendrás hambre, tendrás frío. Amor, quiero estar contigo. Es que a alguien le dijiste, que te gustan los domingos. Y salir a caminar, sola conmigo. Que secuestraron nuestro amor, y los sueños que construimos. Que te cansaste de esta guerra, donde tú y yo hemos sufrido. Si tienes miedo, perdóname, mi amor. No estoy contigo. Estarás, hablándole a la luna, o tu silencio es para mí. Si la rabia aún te ahoga, con mis lágrimas, déjala salir. Es que a alguien le dijiste, que te hacen falta los niños, y los días de libertad, que no has vivido. Y yo he salido por las calles, soñando que podría encontrarte, la indiferencia o la barbarie. Nunca podrá arrebatarte, lo que piensas, lo que dices, y el amor, que entre las venas te llevaste. Lo que sueñas, lo que cantas, y este amor, que en mi corazón sembraste. No, 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 no. Es que a alguien le dijiste, que te hacen falta los niños Y los días de libertad, que no has vivido Grité justicia por las calles, por lo inhumano de tu cárcel Y esta pared de indiferencia, nunca podrá arrebatarte Lo que piensas, lo que dices, y el amor, que entre las venas te llevaste Lo que sueñas, lo que cantas, y este amor, que en mi corazón sembraste El amor, que en mi corazón sembraste Muchas veces te dije, que antes de hacer no había que pensarlo muy bien Que hasta unión de nosotros, le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que en mis fracasos, yo me refugiara en ti Y ahora ves lo que pasó al fin nació Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti Y aunque esperoso, lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque en llanto es amargo, piense en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con vano afán Este tiempo perdido, que nos deja vencidos Sin poder conocer, de eso que llaman amor Para vivir, para vivir Hay algunos que dicen Que todos los caminos conducen a Roma Y es verdad porque el mío Me lleva cada noche al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas Y duermo con tu nombre besando mi boca Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido El final de esta historia Enésima autobiografía Enésima autobiografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Hay quien afirma que el amor es un milagro Que no hay mal que no cure Pero tampoco bien que le dure Cien años Eso casi lo salva Lo malo son las noches que mojar mi mano Ay amor mío Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulnere ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Ay amor mío Que terriblemente absurdo es este herrido Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido Sin tu latido Estaré en tu boca por donde vayas Y seré yo mismo lo que tú beses Habrá primavera todos los meses Y serán de nubes nuestras murallas Seré el compañero que no desmaya Cuando venga el tiempo de los reveses Nos levantaremos una y mil veces Ganaremos una y otra batalla Mírame a los ojos, yo te sentencio A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, lo de más historia 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 Mírame a los ojos, no digas nada 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 Mírame a los ojos, yo te sentencio A volar conmigo por el silencio A volar conmigo por el silencio A escapar del yugo de la memoria Mírame a los ojos, no digas nada La desesperanza está derrotada Este es el amor, lo de más historia Historia Se nos muere el amor Tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama Cuando lo empujó el hastío Y está enfermo de muerte El mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos Tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco Tiene ganas de morir Se nos muere el amor Se nos mueren las ganas Las vemos agonizar Convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto Que nos reviva el instinto Se nos muere el amor La magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero Viniste pa' jorobarnos Yo sobrevivió Yo sobrevivía sin ella Y ella era feliz sin mí Hay amor Hay amor con el tiempo Que nos han oxidado Hay amor susceptible Hay amor delicado Hay amor no que mueras O muerte de la muerte O muerte de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que es de paso en paso Que la que es de paso en paso Nos convertimos en dictadura Se contagió de costumbre Le faltó fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños Los versos, los besos Hay amor implacable Yo ya no sé qué prefiero Que me odio Que me odie del corazón Que me odie del corazón O que me ame sin amor Hay amor con el tiempo Que nos han oxidado Hay amor susceptible Hay amor delicado Hay amor no te mueras O muerte de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que es de paso en paso Si todo era tan bello Dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos No cabemos en casa Hay amor tan ingrato Quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mato ¿Cómo decirte? Decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo Pero no encuentro Pero no encuentro las palabras Hace unas lunas Yo siempre sueño contigo Que siempre sueño contigo Pero no encuentro las palabras Para decirte Para decirte Que siempre estás en mi mente Que siempre estás tan presente Pero no encuentro las palabras Siempre sueño contigo Siempre sueño contigo Pero no encuentro palabras No encuentro las palabras ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras? Y en mis caminos, yo siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no, no encuentro palabras. De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras, de una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras. ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no, no encuentro palabras? Para decirte, que mi corazón es silencio, ya no encuentro palabras, ya no encuentro palabras. Ella siempre andaba por ahí, arreglando todo para mí, ella me contaba una canción, una canción. Ella se sentaba en un rincón, tejía la rutina de un amor, yo leía el diario sin saber, que se le enfriaba el corazón. Ella no me dijo que fallaba, ella no mostraba ni un rencor, pero algo tenía en la mirada, que no pude entender, no supe comprender, ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón. Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar. Ella no sabrá de mi dolor, y ahora cantará otra canción. Ella me escuchaba sin hablar, me entregaba todo. Yo vivía entonces sin pedir, yo vivía entonces, sin pensar, sin saber, que ya no era feliz. Ella siempre andaba por ahí, soñando una carta de París, dejando en la mesa para mí, una flor que le robó al jardín. Ella no me dijo que fallaba, ella no mostraba ni un rencor, pero algo tenía en la mirada, que no pude entender, no supe comprender. Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón. Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar. Ella no sabrá de mi dolor, y ahora cantará otra canción. Ella que de pronto me dejó, solo este amor, solo este amor. Ella fue a buscar un nuevo amor, porque se le enfriaba el corazón. Ella en otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar. En otros brazos fue a buscar, el calor que no le supe dar. Estoy buscando una palabra, en el umbral de tu misterio. Quien fue a buscar, quien fuera el amor, quien fuera el amor, quien fuera el amor, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Estoy buscando una escafandara Al pie del mar de los delirios Quien fuera ya justo Quien fuera Nemo el capitán Quien fuera el batizcafo de tu abismo Quien fuera explorador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Estoy buscando melodía Para tener como llamante Quien fuera Ruiseñor Quien fuera Lenón y Maccarnay Sin hogar hay violeta Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón en fuga Corazón, corazón en fuga Gracias por ver el video. 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 Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Tal vez un gesto diferente. Un universo un porvenir. Quizás un verso que me abriga. Y no te pido que me bajes una estrella azul. No te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Y no te pido que me bajes una estrella azul. Eres tan distinta a todos Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decirte quiero Y nunca más te regalé una flor Mala costumbre no decirte quiero a viva voz Y aquellas cosas que hace algunos años nos hacen reír Están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar de la mano Por la playa hasta que muera el sol Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada vamos a juntar Amaneceres empinando besos hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventureros hasta que dar una valla naufragar Hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Aventureros hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Acostumbrado a suponer que tú ya me conoces bien Postergado nuevamente un beso solo por creer Que un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Aventureros de la madrugada vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras en la oscuridad Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar Aventurera que no tenga cada cosa su lugar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera con una mirada de complicidad Aventurera puedes darme fuerza para continuar Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar